que es una nena, entonces es como la parejita y bueno, se ve mucho los sentimientos encontrados en Alejandra. Yo sí vi el video y me interneció muchísimo porque Ale ama a su bebé, ama a su hijo, pero también quiere una nena, ¿no? Ella está viviendo. Ella está viviendo en Estados Unidos con su esposo. Actualmente, hace poco vi que estaba la hermana visitándola. Recordemos que tiempo atrás hubo un inconveniente que ella publicó en las redes sociales. Entonces, yo como amiga, y la conozco todo y la quiero mucho, la escribí, nunca me respondió respecto al tema, no sé qué habrá pasado, pero fue una situación complicada. Ella publicó en sus redes sociales que su familia había pasado por un momento difícil, su papá, más que todo un secuestro, ¿no? Asumo yo que ya todo ha de haber pasado, todo está bien y ella obviamente continúa con su vida, siendo feliz en Estados Unidos. Te digo, la familia fue la hermana hace poco a visitarla y a conocer también y estar con el bebé chiquitito, y entonces ahora, bueno, en la relación de sexo, saber que va a tener una nena, asumo yo que la parejita la tiene tan feliz y me alegra mucho, me alegra mucho porque ella decía que quería a una niña y bueno, ya la tengo. Bueno, a mí también me alegra por ellos. Mi gente hermosa, ¿estás buscando los mejores repuestos eléctricos, bomba de gasolina, ascensores y motor de arranque? Lo puedes encontrar en Yofre Impor. Síguenos en las redes sociales como arroba almacén Yofre Impor y también puedes ubicarnos aquí en Ismael Pérez Pazmiño, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez. Números de contacto 0999-899089. Ya sabes, aquí los mejores repuestos para tu vehículo.